Bernat, ¿cómo está la estación? La tenemos fenomenal. Tenemos de 40 a 60 centímetros de nieve de polvo dura, más del 70% de la estación abierta, y tener varios de raquetas, de esquimo... Vamos viendo. Este año tenemos una novedad importante en la zona del parque lúdico, una pista de tubing, que es un donut que tiene dos peraltes, bajas por ahí, estupendo para los chavales y no tan pequeños. Y no tan pequeños. Y además este año en Spot celebramos los campeonatos del mundo de Parasquí. ¿Pero este profesor está titulado? Bueno, yo no, no, la verdad es que... ¿Qué estás aquí con los colegas? ¿Ya os fiáis de él? ¿De dónde venís? Estamos pasándolo bien, de Madrid. ¿De Madrid hasta aquí? ¿Por qué hasta Spot? Hombre, pues porque es una estación cojonuda. Hemos pillado a una chica revolviéndose como una croqueta. ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? De Vallarta. ¿Y dónde está el casco? Pues... ¿O te protege el reno con los cuernos? A ver, ¡hoy va! Ahí está. ¡Ida! A ver, 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 a ver. Lo pasamos de fábula. Con el pedazo de día que hay, ¿por qué estáis ahí con el teléfono móvil? Estaba esperando a los familiares, hombre. ¿No es tu hija, no? No, no es mi hija. ¿Es tu hermana? No, soy monitora. ¿Eres profe? En el mundo. ¿Pero vas vestida de profe? No, bueno. ¡Ah! Veo poco estabilidad. ¿Qué tal? ¿Vas muy estable o no vas muy estable? ¡Un poco! Estoy cansadísima ya. Porque de ilusión también se vive y tenemos mucha ilusión. ¿De dónde venís? De el País Vasco. ¡Oh, perfecto! Estoy aquí tomando el sol. Nada más que una imprudencia total. ¿De dónde venís? De Sevilla. ¡De Sevilla! ¿A qué, eh? A disfrutar. ¡Un saludo, reporteros de nieve! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pasadlo bien! ¡Adiós! ¡Adiós!